Hey, 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 Baca, no te vayas, que tenemos algo que decirte a ti, señores, lo que viene a continuación no tiene precedente, ¿sabes quiénes te están hablando, eh? El dúo La Historia, Renovado de C. La A y la S, pero queremos informarte algo. Señores, ya está casi ya en el aire el verdadero Spotify católico, la red digital de música católica, la pueden buscar en todas las plataformas. ¿Cómo? Ya esto casi está inaugurando, hay más de 350 artistas, van a llegar a un millón de artistas católicos, tú el católico que quiere escuchar música, además tienes que tener ya la aplicación o entrar a la página, red digital de música católica. Ay, Dios santo, si lo voy a buscar yo también. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que también estar en cualquier plataforma digital, nosotros somos católicos y vamos a llevar la música a otro level. Te lo dicen los malocos, esto... Renovado de C. Así que búscalo y no te pierdas. Bendiciones, la A y la S. Bless.